Ya son 20 minutitos de las 11 de la mañana, vamos a ingresar en nuestro segundo bloque de Mejor de Mañana con un invitado muy especial, queríamos su palabra. Estamos todos expectantes a ver qué va a suceder con el Cóndor. Bienvenido Miguel Ángel Marquioni, cómo le va, restaurador de lujo que tenemos aquí en la provincia de Mendoza. ¿Cómo estás Miguel? Muy bien, muy bien, gracias. Gracias por visitarnos nuevamente. No, por favor, un placer, realmente un placer y una buena felicitación por el interés que le ponen las cosas, sobre todo las cosas patrimoniales. Muchas gracias. Bueno, lo tuvimos a Miguel con nosotros el año pasado porque él fue el encargado de restaurar los portones del parque en el marco del aniversario número 125 de nuestro Parque General San Martín. Ha trabajado también lo que es el Cerro de la Gloria, la Fuente de los Continentes, son íconos, son símbolos que tenemos en nuestra provincia y sin dudas el Cóndor lo es, porque uno ingresa a la ciudad de Mendoza por el acceso sur, por el acceso oeste y encontrás esa estatua imponente que la tormenta se lo llevó puesto. Vamos a empezar por las cosas que son ya reconocidas, que son tristes. La tormenta es muy triste para la agricultura, para la gente en general, digamos, por la envergadura de la tormenta, para el Cóndor era realmente una tormenta inusual. Nosotros en el medio de la tormenta empezamos a llamar a las delegaciones de la municipalidad, sobre todo a Las Cañas, San José, que respondieran inmediatamente y abrieron un tuit para nosotros para que nos comunicaramos, porque nosotros veíamos cuál era el problema. Entonces, ¿qué pasa? Había que tratar de rescatar lo que en definitiva se pudo rescatar. Claro, lo que quedó. Lo que quedó. Entonces, ¿qué pasa? Esa es la cuestión mala, fea, que hizo mal a toda la provincia, al Cóndor también, pero que nosotros tuvimos en el primer momento la idea de la envergadura de este problema. ¿Ustedes se lo vieron venir, de alguna manera? No, no. Esta tormenta no pinta muy bien. Claro, la tormenta realmente es impresionante. Mira, un ejemplo. Una fuente absolutamente histórica y muy firme y muy fuerte, que resistió muchísimos años, en el 2000 se colapsó, que fue la fuente de Maipú. Y te podés imaginar esto, con esta tormenta, una cosa impresionante. Claro, fue terrible. Entonces, nosotros hicimos una primera advertencia que fue realmente que ahora entró a pasar a las cosas buenas, las buenas noticias, porque las buenas noticias también hay que ponerlas en valor. Total. Primero, la respuesta de la municipalidad fue inmediata. La respuesta de las, digamos, de las regionales de la municipalidad, inmediata. Bien. ¿Qué pasa? La cabeza cayó desde una altura de aproximadamente 6 metros. Ahora viene otra buena noticia. No cayó en el cemento. Claro, en el pasto. Cayó en el pasto mojado y en una ladera del pasto, razón por la cual amortiguó la caída y permitió que no explotara y desapareciera. Claro, se perdieran en pedacitos. Exactamente. Eso, por segunda buena noticia, el hecho de que existe la cabeza, por supuesto hay que restaurarla, pero ¿qué pasa? Que dentro del contexto hubiese sido peor que se hubiese explotado. O sea, que esa cabeza que está la van a usar. Sí, exactamente. Y además tiene un valor importante porque tiene un valor patrimonial. Ese valor patrimonial nosotros lo vamos a recuperar, cosa que si tuviésemos que teníamos que hacerle de nuevo, era una cabeza nueva. Claro. Era una estructura. Y cuando nosotros hacemos las intervenciones sobre el patrimonio, tratamos de hacer el mínimo de intervención. Claro, conservar. Sobre la pieza. Conservar lo máximo posible. Conservar el grueso de la estructura. Y luego volver a reconstituir con los materiales y con las técnicas que se habían hecho primero, digamos, original en el GEME. Y esta persona que se llevó la cabeza del cóndor, lograron dar rápido, sabemos que la devolvió. Bueno, ahora otra de las cosas buenas. Sí. Primero, los medios de comunicación. Por favor, lo que han hecho es maravilloso. Segundo, la información voló. Pero voló por una cosa que también es importante. Es importante encontrar esto. ¿Por qué vuelan la información? ¿O por qué es muy mala o por qué es muy buena? De acuerdo. Esta fue muy mala por lo que pasó, pero muy buena por el cariño que la gente le tiene al cóndor. Claro. La identidad que tiene Pará con este monumento. Que se hizo precisamente para darle identidad a Mendoza, por eso se puso en la avenida de acceso. Claro, es como una bienvenida a la ciudad. Exactamente. Es una bienvenida. En el primero se puso más al oeste y luego en el 70 se trasladó al nudo de las dos arterias de los accesos sur y este, que es donde está realmente ahora. Ahora, ¿qué pasa? Que la buena noticia también, que está para ser restaurado. Luego, otra de las cosas importantes, esta persona, este ciudadano, rescató la pieza. Y podría haberse la quedado, podría haberla rota, podría haberla tirado, podría haber hecho cualquier cosa. Sin embargo, la devolvió haciendo utilización, uso, digamos, de otro medio de comunicación. Claro, sí. Que se le entregó a Robles. Claro. Al Marcelo Ortiz. Al Marcelo Ortiz, en radio. Al Marcelo Ortiz, perdón. Al Marcelo, se le entregó. Entonces, ¿qué pasa? Esa es otra buena noticia. Porque un ciudadano ejerce sus derechos y su obligación y su cariño. Esa es la otra buena noticia. Y la tercera buena noticia, también el gobierno provincial se hizo eco de eso. Y quien fue a buscarla, la cabeza, es el director de patrimonio, Horacio Gizao Chavaza. Y la colocó en lugar seguro. Claro. Entonces, ¿qué pasa? De alguna manera, se cierra un círculo de buenas noticias dentro de una mala noticia. No se termina porque tenemos que terminar de hacerlo. Hay que hacer la obra. ¿Ya arrancaron a trabajar? ¿En qué instancia están? Estamos en tratativas con la municipalidad y en estudios todavía. Porque tenemos que hacer estudios más profundos. Tenemos que dejar que pase un pequeño tiempo. Pero la semana que viene ya empezamos a hacer los estudios en profundidad. Y hacer cuáles son nuestras propuestas de realización. ¿Qué pasa? Que esto estamos en este estadio de, digamos, del proceso. Pero, bueno, las buenas noticias hay que comentarlas. Y creo que ha sido una sumatoria de buenas noticias, puesto que esto también le ha dado valor a este elemento, a este hito icónico. ¿Y qué tiempo, más o menos, a grandes rasgos, consideran que puede llevar a esta restauración? ¿En cuánto podemos volver a ver al cóndor emplazado, como siempre? ¿Cuándo lo vamos a ver con vida? Claro, con vida nuevamente. Bueno, es muy interesante porque el interés que ustedes le ponen es el interés que le pone a toda la gente. Y sí, porque es re triste pasar por ahí y verlo decapitado. Entonces, eso da a las claras que ese monumento es muy querido, por diversos significados, pero es muy querido y nos identifica. El plazo, si te digo un plazo, te miento, pero quiero decir, el tiempo de trabajo será aproximadamente un mes. Ah, bueno, bastante rápido. Me imaginaba más. Haciendo cosas rápidas, digamos bien, pero rápidas. Y lo que hay que proponer, lo que vamos a proponer es un tipo de trabajo en dos niveles. Un nivel in situ y un nivel en taller. Claro. Entonces, ¿qué pasa? De esa forma vamos a cortar tiempo para que la gente tenga lo antes posible ese emblema de Mendoza que nos identifica en el mundo. Claro, y bueno, van a pintar, dejar bien bonita la cabeza y me imagino que van a tener que considerar también todo el cuerpo de lo que es el cóndor, dejarlo nuevito. Sí, no solamente eso, sino que también el basamento también se va a restaurar y también se ha pensado ponerle un nuevo tipo de iluminación. Ah, mira. Para que viva mucho más el cóndor como un elemento icónico de día y de noche. Seguro. Como si fuese, por así decirlo, un faro. Claro. Para que no pase desapercibido. Claro, y en realidad es un hito, es un faro. En un momento lo habían pintado de dorado, ¿puede ser? Sí, en algún momento se hizo una restauración y se pintó con una tendencia más francesa. Y bueno, la gente no... No hubo buena repercusión en su momento. Pero bueno, el cóndor nosotros lo hemos hecho y lo vamos a hacer con los colores tradicionales del cóndor como lo hemos hecho en los portones del parque. Sí. En realidad, vamos a volver a los colores originales. Bien, me parece bien. Perfecto. Está bueno. ¿Y cuándo surgió la idea de construir este cóndor? ¿Tiene idea? Sí. ¿Cuándo fue? ¿Cómo fue? Un poquito de la historia del cóndor. Un poquito de la historia del cóndor. En 1958. Ajá. Se inaugura la avenida, se estaba por inaugurar la avenida Acceso, entonces dijeron, bueno, pongamos algo que se nos represente y llame la atención del acceso de Mendoza. Se pensó en un cóndor. Este cóndor estaba un poco más al oeste. Mirá la imagen que estamos viendo. Ahí justo estamos viendo la inauguración. Ahí está. Bueno, un poco más al oeste, en un montículo que se había hecho del movimiento de tierra, estaba más cerca, digamos, de la ciudad. A posteriori, en el 70, se pasa al nudo de las dos avenidas, este y sur. Entonces, este es el lugar original que está ahora. El basamento original lo hizo el arquitecto Álvarez y el ingeniero Tawada. Ellos fueron los que hicieron ese basamento. Y, en realidad, después se trasladó exactamente el mismo basamento al lugar que existe ahora, en este momento. Que está desde 1970. Ajá. ¿Y cómo? Sabés que me intriga bastante y quizás nos estamos metiendo muy en lo técnico con lo que te voy a preguntar. Pero, ¿cómo hacen para adherirla? ¿Con qué material logran pegarlo? Claro, reemplazar. Porque es una pieza pesada, ¿no? ¿Cuánto pesa más o menos esa cabeza del cóndor? La cabeza, en este momento, debe estar pesando 12 kilos. Ajá. ¿Es un elemento hueco o hueco? No, en el tema de la cabeza del cóndor es cemento macizo. Ajá. Porque, en algún momento, se hizo de cemento macizo. Porque, acuérdate, que este cóndor fue hecho... Quien lo hizo fue Villarreal Nacional. Que fue el que hizo la traza y que hizo el basamento. Acuérdate, esto lo hicieron con una idea del cóndor. Cuando surgió la idea del cóndor, se utilizaron unas piezas, unos moldes que había hecho Juan Carlos Cardona, el artista plástico, que había hecho los moldes para dos cóndores que se iban a fundir en bronce y se iban a colocar en las entradas de canota. Ajá. Uno en cada lado. Nunca se llevó a cabo, pero quedaron los moldes. En función de esos moldes, se utilizó esos moldes para hacer el cóndor y las alas, que son de chapa batida, las hicieron en Villarreal Nacional. Claro, son de distintos elementos. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Mira, uno nunca se imaginaría, ¿no? Claro, no piensa que es toda una sola pieza. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Al ser diversos elementos, la parte de las alas tiene un anclaje muy firme en el basamento, pero, digamos, son dos materiales diferentes, que se comportan diferente en función de la dilatación, de la contracción y del mismo tipo del material. Entonces, por eso es bastante ecléctica la veredización del monumento. Pero es nuestro cóndor que nos representa, que lo amamos y que lo vamos a dejar como van a quedar las viñas después de la piedra. Perfecto. Venga, venga, es un aplauso. La verdad que tan apasionado por nuestra simbología a nivel provincial, por nuestro patrimonio y que sabe tanto. Muchísimo, un libro abierto, Miguel. Siempre viene a contar datos históricos. Es muy lindo recibirte, Miguel. Así que, bueno, cuando esté terminada la obra, queremos ser parte de esta gran inauguración. Claro. Allí vamos a estar cortando el listón con ustedes. Y vamos a invitar, yo no sé de quién, pero vamos a invitar al señor, el taxista que lo rescató. Claro. Claro, una pieza fundamental. Los obreros municipales que trabajaron en ese lugar, porque en realidad es de todos. Sin dudas. Y eso es lo importante, que en un momento determinado de tensión, de nerviosismo, de mucha pena, surge esa fuerza que tiene Mendocino. Claro, esa solidaridad. Seguro que sí. Miguel, gracias. Un placer en verte con nosotros.